Hoy queremos adorarte y cantar a tu grandeza, exaltarte y bendecirte, porque tú eres el rey. Hoy queremos adorarte y cantar a tu grandeza, exaltarte y bendecirte, porque tú eres el rey. Pueblo, cantad que el rey se hace presente, postraos pues ante su majestad. Su inmenso amor es eterno y para siempre, y este lugar santísimo ya es. ¡Oh! ¡Santo! Santo, Santo, Tú eres Santo, mi Señor. Santo, Santo, Tú eres Santo, mi Señor. Pueblo, cantad que el rey se hace presente, postraos pues ante su majestad. Su inmenso amor es eterno y para siempre, y este lugar santísimo ya es. Pueblo, cantad que el rey se hace presente, postraos pues ante su majestad. Su inmenso amor es eterno y para siempre, y este lugar santísimo ya es. Santo, 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 Tú eres Santo, mi Señor. Santo, 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 Tú eres Santo, mi Señor. Pueblo, cantad que el rey se hace presente. Pueblo, cantad que el rey se hace presente, postraos pues ante su husband Merryamas. Pueblo, cantad que el rey se hace presente, postraos pues ante su majestad. Puede ser, pues ante su majestad. Pueblo, cantad que el rey se hace presente ello deерб finalement verrato ya00. Pueblo, cantad que el rey se hace presente, postraos que Edgereazuje, Gracias.